Bienvenidas y bienvenidos a una nueva emisión de la paz en foco. Seguimos con nuestra serie de programas en alianza de la red Paz Unal con FISCOL en los que estamos profundizando diferentes escenarios de construcción de paz desarrollados por organizaciones sociales desde diferentes territorios y grupos sociales colombianos. En nuestro programa del día de hoy estaremos analizando el impacto del conflicto armado en el departamento de Córdoba y la forma en que sus habitantes y sus organizaciones han enfrentado la guerra a través de diferentes acciones o dinámicas colectivas encaminadas a generar escenarios de paz. Debido a su ubicación estratégica dentro de la geografía colombiana, el departamento de Córdoba se convirtió en el blanco de varios grupos armados que desde mediados del siglo XX se han enfrentado por el control territorial de la región. A pesar de que en 2005 fue el escenario de la desmovilización de las AUC, el conflicto sigue vigente y ha generado más de 387 mil víctimas, de las cuales más del 80% han sufrido desplazamiento forzado. De esas personas, el 54% está conformado por comunidades indígenas y afrodescendientes. Tras la firma de los acuerdos de paz, la violencia no desapareció y 45 líderes sociales han sido asesinados, nueve de ellos en 2020. También en este año se perpetraron dos masacres en este departamento. Para hablar de este tema, hoy tenemos a dos invitados muy especiales. Ángela Rodríguez, defensora de derechos humanos del departamento de Córdoba y actualmente funcionaria de la Comisión de la Verdad. Y a Israel Manuel Aguilar Solano, asesor tradicional para asuntos étnicos y coordinador de salud del Cabildo Mayor del Resguardo Senó Alto San Jorge. Empezamos con una pregunta para los dos, pero obviamente le damos la palabra inicialmente a Ángela, y luego Israel. ¿Cuál es el impacto de la guerra en el departamento de Córdoba y cómo ha afectado el conflicto armado a sus habitantes? Bueno, Alejo, hay que decir que en el departamento de Córdoba, en primer lugar, hablamos de las interacciones de los procesos de guerra, desmovilizaciones y paz traicionadas y fallidas. Desde el periodo de las guerrillas liberales hasta la actualidad. Y el impacto de la guerra en el departamento de Córdoba no ha sido igual en todas las subregiones, en el sur y en el corredor que va de la zona costera hasta el Urabá y parte de la zona costera del Golfo de Morroquillo. Esta guerra y el impacto de ella ha sido sistemático, ha sido fuerte, porque es la zona particular del control. Esa es la zona de disputa entre los actores armados y en estas situaciones en las que un actor armado se desmoviliza, un actor armado negocia y el otro actor armado entra o, como se da en este momento, están enfrentándose por el control de esos territorios. Entonces, no es lo mismo esta zona del sur de Córdoba y las zonas costeras que la zona de Sabana, cuyas afectaciones o el barrio bajo y medio, sino que las afectaciones ocurren, sobre todo por ya los intereses, por la respuesta a los intereses en las relaciones y alianzas con los paramilitares de los latifundistas, que han protagonizado mucho el despojo, sobre todo el despojo y la captura de rentas por vía ilícita de las rentas públicas. Entonces, este es de manera diferenciada. Lo más duro y lo más fuerte se da en el sur de Córdoba. Ahora bien, ha afectado a los habitantes también de manera diferenciada, porque tiene que ver con esa presencia y esas formas de control por los hechos de violencia que implementan estos actores en las zonas donde están haciendo el control. Por un lado, las guerrillas del EPL, con todo lo que fue la extorsión, el secuestro, el abrigato, el asesinato selectivo, y que afectó mucho más severamente a ganaderos y empresarios que a población. No obstante, ellos también hostigaban a sectores políticos que no eran guerrilleros, a las guerrillas, a las militancias más de orden civil. Y, digamos, la FARC, en el periodo más fuerte, más crítico, que fue el periodo de los 90, donde arremeten contra la presencia ya de un EPL desmovilizado en alianzas con los paramilitares y la presencia paramilitar en el territorio. Este momento fue duro de masacres, de ataques indiscriminados, de desapariciones. Este es un periodo muy duro de la FARC, que afectó profundamente a la población. Y lo que ha sido, en los distintos momentos de la presencia paramilitar, que fue una, el periodo de Castaño, y después los otros periodos restantes, que son de los Castaño, de Castaño Fidel, y de las ACO, y después de las AUCE. Cada uno de esas temporalidades de los paramilitares o características de los paramilitares ha implicado un nivel diferenciado de afectación a la población, con masacres, con desplazamiento, desplazamiento masivo, la violencia y el abuso sensual contra las mujeres, el reclutamiento forzado, pero sobre todo el despojo. Cosa que en este momento, lo que es el despojo, no se da en este momento, sino el desplazamiento y el desalojo de población, que es lo que está afectando severamente el San Jorge de manera particular. Con una apreciación que dan los actores en la actualidad, los grupos armados organizados en la actualidad, que es que la perspectiva que tienen respecto de que no es desplazamiento, sino el desalojo, es porque su postura es la no retorno, es decir, la desocupación de territorios, en el caso del Alto San Jorge, que es el que está siendo más golpeado en este momento. Y, bueno, eso en términos minerales ha sido el arrasamiento, digamos, del tejido social y de la organización de la sociedad, porque, como se conoce, en el caso, por ejemplo, del ANU, fue todo un exterminio de esta organización y de otras organizaciones que debilitó profundamente la capacidad de reacción de la sociedad. Gracias, Ángela. Israel, ¿cuál es su visión sobre este tema, el impacto de la guerra en el departamento de Córdoba? Bueno, bueno, uno de los impactos, el desalojo de los territorios en zonas rurales y el desequilibrio socioeconómico de la producción del campesino. Ese campesinado compuesto por población normal, por indígena y abrodescendiente. Ese es uno de los impactos más fuertes, porque los territorios fueron abandonados totalmente, donde ya el campesinado tenía su medio vivir. ¿Cómo lo afectaron? Fueron afectados, extremadamente afectados. ¿Por qué? Por el derramamiento de sangre, pérdidas humanas, cambios estructurales en todos los ámbitos sociales, incluyendo la cultura de desarrollo propio. Los habitantes han dejado sus tierras, fincas, parcelas, bienes, para irse a los cascos urbanos. Entonces, se cambió esa cultura, esa tradición del campo, donde esos habitantes ni siquiera necesitaban apoyo de la institucionalidad del Estado, sino que eran autosuficientes, eran autoproductivos, se autosostenían. Entonces, el impacto fue muy fuerte, como también lo dice la señora que me antecedía la palabra. En esos dos ámbitos tracé la respuesta de esa pregunta. Pero, Israel, Córdoba ha sido de los departamentos más afectados del país en cuanto al desplazamiento forzado. ¿A qué se debería? Bueno, eso se debe a varias cosas. Primeramente, porque hay unos intereses profundos por el territorio, por la tierra. Entonces, a eso se debe que hayan actores compitiendo en el territorio. Entonces, como la población civil, el campesinado, compuesto por estos tres grandes grupos, indígenas, campesinos, que es la población normal, y el indígena y el autodescendiente, pues somos vulnerables en el territorio, porque somos personas sencillas, humildes. Entonces, hay unos intereses profundos, bastante fuertes hacia el territorio. Entonces, de hecho, ha sido los debates que hemos presentado últimamente, porque ¿quién está detrás de todo esto? ¿Me entiendes? Como lo decíamos, lo que pasó hace un mes, donde llegaron a ciertas comunidades y ordenaron a desalojar el territorio. Entonces, yo hacía una pregunta, pero ¿quién es el que manda a desalojar? Exacto. Entonces, hasta ahora no sabemos exactamente quién es el que manda a desalojar, porque lo que van a desalojar son grupos, son grupos armados, armaren de la ley, pero no sabemos quién está detrás de ellos. Entonces, es que hay unos intereses muy fuertes. Y ahí es donde se produce el desplazamiento forzado. Gracias, Israel. Ángela, Córdoba fue uno de los primeros territorios en albergar a las AUC, y eso lo ha convertido, si se quiere, en uno de los más vulnerables del país. ¿Cuáles son las acciones y dinámicas colectivas de la comunidad en Córdoba frente a esta realidad que han vivido? Antes de dar la respuesta precisa a esto, quería referirme al punto anterior, a lo tratado por Israel, porque bien vale la pena decir a Leo cómo, después del 2006, con la extraditación de los jefes paramilitares, mientras en Colombia, el resto de Colombia, el desplazamiento bajó significativamente, no fue así en Córdoba. En Córdoba el desplazamiento se mantuvo y creció en ese periodo, ¿sí? Y eso, y sobre todo, el desplazamiento en el Alto San Corno, porque no se puede generalizar que el sur de Córdoba, sino dentro del sur de Córdoba, el Alto San Corno, relacionado, en este caso, con el tema de la puja por el control de la minería, legal y ilegal, y por el control de las salidas al mar. Esa es la pelea por las salidas al mar, por el Pacífico y por el Caribe. Y respecto a la pregunta que me haces de manera reciente, es muy importante poder decir que, bueno, que hay algo que se convierte como un vacío en relación cuando se explica esto de las hauses, y es que el experimento paramilitar que se trajo desde el Magdalena Medio y se instaló en Córdoba y Urabá. Este experimento que ensayó, además, algo que adoptó de las guerrillas y es el ser proyecto militar y político, ¿sí? Se llamó ACO. Las ACO fueron la organización paramilitar más importante, el modelo que se le vendió al país. Las ACO funcionaron a partir de la muerte de Fidel, cuando se recambia todo el proceso paramilitar de esa generación de los castaños y entra a Mancuso, que era un hombre de la élite en Córdoba, y articula algo muy importante, hacen la articulación de las convivir. Se articulan con elementos legales que hace que haya un flujo con fuerza pública por esa vía. Y se inventa esto, es un invento, es una invención, lo de las ACO. Y las ACO son las que se le venden al resto del país como el proyecto que luego se convierte en las AUC, que no es otra cosa que una federación de grupos paramilitares desde la perspectiva y el modelo establecido por las ACO de proyecto militar y de proyecto político de manera simultánea, que es todo esto cuando comienzan a lanzar candidatos, se meten en el tema electoral, lanzan candidatos propios, etc. Pero sobre todo con una característica, y es que ya hay hombres de élite como Jorge 40, hombres de élite como Mancuso, que ya hacen parte y son comandantes de esos grupos paramilitares. Entonces, me parece que la importancia que tiene esto es clave para entender después el proceso de ACO y por qué se da en Córdoba. Hombre, se da en Córdoba por la posición geoestratégica en lo que me refería. El territorio que abarca entre el nudo del paramillo y las salidas por el Darien al Pacífico y la salida al mar y la salida al mar por el Caribe. Es decir, eso ofrece unas posibilidades y la entrada de las transnacionales a estos territorios, los proyectos portuarios que se están levantando en este momento, de los chinos, de colombianos, de distintas transnacionales, que están haciendo inversión, estableciendo todas estas zonas portuarias, la minería, los proyectos forestales, que además sirven para la certificación de empresas en Europa y en Estados Unidos, como la venta de bonos de carbono. Entonces, es toda una posición, una importancia estratégica, pero también económica, que garantiza esta zona del sur de Córdoba y que es lo que explica por qué ha sido tan relevante y por qué allí fue que se hizo ese piloto. Se adoptó y se hizo la innovación del modelo paramilitar del Magdalena Medio, generando y adoptando la guerrilla de tener brazo político e intentar tener un proyecto político articulado al proyecto paramilitar y que se extiende como AUCE, que es una confederación. Siempre es una perspectiva muy personal, he creído que las AKU jamás se disolvieron como tal en las AUCE, que fue el gran poder y que se ha creado un mito con los castaños, pero que el hombre del poder más fuerte, las AUCE, se llama Mancuso. Eso es relevante, ojalá pudiera contar todo lo que tiene que contar. Para aclararle a nuestros oyentes, cuando Ángela habla de la AKU, hace referencia a las autodefensas campesinas de Córdoba y Nureván. Y de alguna manera eso liga mucho a lo que fue todo ese fenómeno de la parapolítica, que es cuando se funda el fenómeno político con el fenómeno paramilitar, propiamente dicho. Ángela, ¿qué acciones encaminadas a superar los efectos del conflicto armado han adelantado ustedes como activistas en sus territorios? ¿Y cuál fue el impacto de esas acciones? Bueno, digamos, la Comisión de la Verdad actúa desde el mandato, desde su mandato, y en Córdoba inició, esto es una territorial tardía, realmente se inició como tal en septiembre, en agosto del 2019, y el despliegue en cuanto al objetivo de esclarecimiento se ha hecho en 10 municipios, sobre todo focalizando en el sur de Córdoba, se han entrevistado, han hecho testimonios 480 personas, se ha trabajado mucho con entrevistas colectivas, y además de eso se han hecho acciones de diálogo social, con reconocimiento, por ejemplo, del campesinado víctima del conflicto, y también con acompañamiento a la elaboración de documentaciones con jóvenes víctimas del conflicto, y sobre el impacto del conflicto en las instituciones educativas, lo que se hizo en una alianza con Taller Progresal y Educapaz. Y en términos de impactos, yo te puedo contar, dada la misionalidad de la comisión, que ha sido, por ejemplo, en esos, como hemos priorizado las entrevistas colectivas, el encuentro, por ejemplo, hicimos el encuentro de la NU departamental, 17 personas se encontraron allí de distintos territorios, en la NU departamental, y ese se constituyó en el primer espacio donde muchos de ellos se escuchaban respecto del tema. Y desarrollaron líneas de tiempo, todo el asunto de las afectaciones, de los hechos, de los impactos, de los responsables, y se dieron cuenta porque la NU que está haciendo, está en proceso de reparación colectiva. Y entonces cuando se escucharon ahí, y escucharon a las mujeres, todos, y habían directivos, se quedaron impresionados porque decían que no tenían real dimensión de la magnitud de los impactos del conflicto sobre las mujeres. Y que ellos sentían que ese, por ejemplo, era un vacío muy grande y que no se tuvo en cuenta cuando se negoció la reparación colectiva, que no se introdujeron puntos relacionados, por ejemplo, con las afectaciones de las mujeres y con, digamos, la reparación, en este caso, de las mujeres. Tampoco dimensionaron mucho de los aspectos de los jóvenes en este proceso. Entonces, claro, se escuchan entre sí. Nosotras, como comisión, no podemos intervenir respecto a orientaciones, pero ellos se están escuchando, deliberan, hasta se preguntan entre ellos. Nosotros entrevistamos cinco, hicimos cinco grupos focales, por ejemplo, con ANU de distintos territorios, y era sorprendente poder ver cómo se generaba entre ellos un interrelacionamiento, una reflexión y una profundidad en el abordar, sobre todo, lo que es para la comisión, que yo creo que es el impacto más positivo que se está teniendo allí, es pensar en la no repetición, en cuáles son esos factores de persistencia del conflicto que ellos identifican en Córdoba, pero también qué es lo que proponen la comisión incluya en su informe en materia de no repetición. Entonces, se lo piensan y alrededor de eso, algunas, como las mujeres, han empezado a plantear agendas o los jóvenes que han avanzado con agendas de paz, por ejemplo. Entonces, ha sido como relevante este ejercicio que desde el esclarecimiento y desde el diálogo social con espacios de escucha y de reconocimiento se ha posibilitado que haya encuentro, interacción y una acción muy propositiva respecto de abordar las condiciones que se requieren para la no repetición, para que los factores de persistencia no continúen. Entonces, eso ha sido, digamos, el alcance que la comisión ha tenido hasta ahora. En este momento estamos haciendo mucha fuerza con el tema de diálogo social. Estamos, tenemos programas de radio y estamos abriendo, digamos, otras dimensiones en Córdoba para posibilitar este escucha y para posibilitar este diálogo y esta reflexión, sobre todo la sensibilización de la sociedad que ha estado callada y no ha querido, no había espacio para que la sociedad pudiera abordar el tema del conflicto y se está empezando a hacer. Ese, digamos, son los aportes que la comisión hasta ahora ha hecho en su labor, en su mandato en el territorio de Córdoba. Israel, ¿qué acciones encaminadas a superar los efectos del conflicto armado han adelantado activistas como usted en sus territorios y cuál fue el impacto de esas acciones? Bueno, primeramente, Córdoba fue uno de los primeros territorios en el vengar a las AUC y eso lo ha convertido en una de las de los más vulnerables del país. Una de las dinámicas colectivas fue la formalización de organizaciones de base en el sur de Córdoba y unirnos para hacer resistencia desde el territorio. Aparecieron las organizaciones campesinas del sur de Córdoba, tanto por el lado de Tierra Alta como por el Alto San Jorge, por Tierra Alta está Sodecás, por el Alto San Jorge está a su cor. Empezaron las asociaciones de desplazados, asociaciones de víctimas, asociaciones mineras, organización de cabildos indígenas, creación de resguardos indígenas y buscar y buscar otras otras gestiones, alianzas y respaldo de organismos de derechos humanos como la ONU, la OEA, el PNUD, Pastoral Social, el CINEP, la OACDH, la Defensoría del Pueblo, entre otras institucionalidades en su debido momento nos brindaron su apoyo. Entonces, desde el territorio emprendimos eso. Si hablamos por allá del año 90 hacia atrás, no existían esas cantidades de organizaciones de base que existen hoy. Tampoco existían ese sinnúmero de cabildos indígenas reconocidos. Es decir, esto nos llevó a nosotros unirnos y cada uno, dependiendo de su identidad de pueblo, fuimos creando estas organizaciones y así nos estamos fortaleciendo desde el territorio. O sea, algo muy importante nos llevó a hacer esto. Israel, ¿cómo han participado otros actores como el gobierno o los excombatientes en esos esfuerzos por intentar tratar de construir paz en el Departamento de Córdoba? los actores si el gobierno o por ejemplo excombatientes u otros actores además de las organizaciones sociales que han hecho o si no han hecho nada a su juicio en ese sentido. bueno, la participación del gobierno es poca. ¿Por qué es poca? Porque desde la cabecera nacional no existe voluntad política en ese proceso de paz. Sin embargo, los que estamos en el territorio esperamos que esa paz estable y duradera llegue a nuestro ámbito y entorno territorial. Entonces, y por el otro lado que son los combatientes en una pregunta es ¿cuántos combatientes digo que con el hecho de dejación de armas se dio el inicio de la construcción de paz? Y pese que el gobierno no les está cumpliendo en su totalidad de los acuerdos los que no han vuelto a rearmarse siguen confiando en ese proceso de construcción de paz. Entonces, pese de que los puntos que se cogieron por acá para para que se agrupara ese personal no tuvo la protección fuerte o el respaldo del gobierno como se creía los PTN sin embargo pues existe un poco de tranquilidad. Entonces, esos dos actores uno es relevante por lo que hizo el otro por la falta de voluntad política pues no se está implementando los acuerdos como debe ser o a veces será que como se generó buena expectativa nosotros queríamos de que eso se implementara de una y va poco a poco. Sin embargo, aquí estamos en el territorio luchando por eso y haciendo gestiones frente al gobierno para que se siga implementando pues los acuerdos que ya están formalizados. Escúlseme Israel pero por ejemplo la la Universidad de Córdoba que es un actor regional ha hecho un apoyo a esos trabajos o tampoco mucho o otras universidades. Sí, sí la la Universidad del Sinú recuerdo yo que inició un proceso con nosotros y tuvo un aporte muy bueno Córdoba también ha estado muy ahí la la UPV también yo fui casi que 17 años desde 2000 hasta 2017 entonces yo busqué todas esas alternativas busqué todas esas alianzas busqué todos esos apoyos y los hubo en su en su momento hasta que logramos pues ser formados porque es que vino una serie de formación a través de capacitaciones de apoyo tanto indígenas como no indígenas y eso nos ha forjado mantenernos en el territorio y principalmente yo pues no salir de mi territorio pese a las amenazas pese a la proliferación de los grupos actores armados del sur de Córdoba me mantengo en el territorio y mire que aquí estoy hablando desde el territorio claro con más con más con más control porque no puedo ya andar como andaba primero andaba libremente barrizo abajo y ahora tengo que andar con mucho más cuidado por todos los procesos que han pasado tanto positivos como negativos porque los positivos que uno logra a favor de la comunidad para otros son negativos entonces el uno lo atrae por una cosa pero el otro lo atrae por la otra entonces ya uno ahí se gana se gana un enemigo sin embargo pues aquí seguimos con buena fe luchando desde el territorio Ángela sobre esa misma pregunta estos otros actores como el gobierno los combatientes universidades etcétera ¿qué contribución han hecho en esos procesos de construcción de paz allá en el departamento de Córdoba? Quiero hablar como de tres procesos que a mi juicio son relevantes y gozan de reconocimiento uno primero se ha referido Israel a algo que tiene importancia en la medida en que es necesario reconocer que hay territorios en Colombia en los que está establecido por las condiciones que ofrecen la cadena productiva completa de la coca ese es el sur de Córdoba cadena productiva completa de la coca es decir eso es un lugar super estratégico para eso sin embargo en el sur de Córdoba las dos organizaciones que mencionó Israel a Zodekar y a Zucor que agrupan las juntas acciones comunales que fueron los mecanismos que lograron sobrevivir en los periodos más duros del conflicto agrupan a los campesinos que además en su mayoría fueron despojados por el Estado no despojados por paramilitares sino que son despojados por el Estado y que están en esa lucha por resolver esta situación ellos a partir del despojo se metieron con la coca y la coca en el sur de Córdoba y en Córdoba en general es un extraño ni siquiera la quieren no quieren eso no hace parte de la cultura del campesinado del sur de Córdoba es algo extraño algo lo que tuvieron que recurrir por el despojo y porque no tenían más alternativas de sobrevivencia en ese momento entonces ha sido la zona el territorio de mayor respuesta al proceso de la erradicación voluntaria que se ha hecho a través de la organización de estas dos de estas dos organizaciones que te referencié hicimos un recorrido por 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 unos cinco cinco corregimientos con cinco acciones comunales en tierra alta con campesinos de esta que están en el proceso de erradicación y te cuentan pues todos los impactos y efectos que ha tenido ese despojo por parte del Estado todo lo que ha sido el impacto del conflicto pero también cuál es la postura que ellos tienen respecto a la coca a la cual quieren no la quieren y quieren tener otro tipo de alternativa otro entonces aquí eso me parece clave así a media empujado el peniso ha tenido que ir respondiendo pero pero ha habido ciertas respuestas el otro tema que me parece importante que tiene gran reconocimiento porque es único en el departamento de Córdoba es que en el departamento de Córdoba los jóvenes se metieron no hubo posibilidad en el resto de Colombia pero aquí sí los jóvenes se organizaron y se metieron a influir el proceso del PDE tuvieron el apoyo de algunas organizaciones como la corporación Taller Progresal la Agenda Caribe y se metieron y lograron que los jóvenes influyeran y para que fueran reconocidos como tal su voz y sus propuestas en el proceso de planificación del PDE y lograron además que propuestas juveniles fueran incluidas primero en los pactos municipales y después en el plan de acción regional del sur de Córdoba para el proceso PDE pero eso no se quedó allí porque Córdoba también ha tenido reconocimientos y méritos del tema de la juventud que es el tema al cual esta sociedad es sensible a lo único que esta sociedad ha sido profundamente sensible es con el tema de juventud y la juventud ha tenido una respuesta muy importante y han logrado tres periodos electorales para acá han logrado establecer algo que se llama diálogos de política pública y hacen pactos de juventud con los candidatos a gobernación y alcaldía y después hacen todo el proceso para que esos pactos queden incorporados en los planes de desarrollo y los jóvenes del sur de Córdoba que constituyeron una red se articularon con las plataformas de juventud que jalonaron estos procesos y lograron llevar hoy en el plan de desarrollo de Córdoba y en varios planes municipales esas propuestas de los jóvenes están allí y están buscando materialización y se están concertando eso me parece otro caso relevante y el otro el que tú preguntabas que no necesariamente es solo la universidad de Córdoba es que aquí una iniciativa que surgió por el sur de Córdoba pero se generalizó para el de todo el departamento se llama la mesa departamental por la educación rural de Córdoba y ajalonar ya hoy es una bandera es una bandera de la gobernación que da en el plan de desarrollo la política pública de educación rural ¿no? la universidad de Córdoba en respuesta a eso en participación de eso está montando terminando de montar su sede en San Jorge en Montelibajo pero también está haciendo todo el proceso para montar una sede en el sur de Córdoba está avanzando el proyecto de la normal superior del Alto Sinú y el proceso de la especialización en educación rural en la universidad de Córdoba es decir esta mesa la mesa departamental por la educación rural como uno de los elementos claves para la construcción de paz y para la perspectiva de desarrollo rural integral que quedó en los acuerdos es algo que tiene un nivel una dinámica articuladora de los territorios es algo bastante relevante que ha conjugado sociedad civil que ha conjugado gobierno de nivel departamental de nivel nacional es algo relevante yo creo que estos tres aspectos son importantes y se tiene la meta de ser el departamento con la primera política pública de educación rural en Colombia y los excombatientes bien aquí el tema de los excombatientes es un tema muy complejo y lo que hace complejo el tema de los combatientes ha sido eso que llaman que es feo el nombre pero que digamos por decirlo de alguna manera lo que ha sido todo el asunto de los de los reciclajes la verdad es que lo que ocurrió con la la paz del EPL la desmovilización y la negociación en el 91 fue algo que dejó unas marcas unas cicatrices muy fuertes en este en este departamento fue muy duro entonces ese tema desde allí todo el tema de los desmovilizados toda la la puja que hay hoy por el control de los territorios el hecho de que de que los grupos que existen ahora también son una expresión y una representación de de algunos de esos sectores hace que el tema de los desmovilizados sea un tema complejo bastante complejo no es que tengan una presencia significativa logran expresarse más por ejemplo en Urabá o en otras partes que aquí eso es parte de los temas que hay que colocar en la agenda pública abrir a la escucha lo mismo que el otro tema que ese sí es un tema que la Comisión de la Verdad queremos impulsar en Córdoba son los espacios de escucha de ganaderos y campesinos víctimas del conflicto armado porque el nivel de estigmatización que se ha hecho de que todos los campesinos fueron guerrilleros o que todos los ganaderos son paramilitares es algo que ha impedido realmente un obstáculo para que el diálogo social para que haya una escucha en relación con lo ocurrido con el conflicto entonces esos temas ese estigma y entonces todo el mundo todo ganadero que no es latifundista se siente metido ahí y hay un problema y lo mismo que todo campesino que quedó con este estigma y esta marca le cuesta trabajo aparecer ganar reconocimientos y ganar a sus nuevos proyectos a su nueva agenda entonces este es un diálogo que es relevante ese es el diálogo clave para el departamento de Córdoba es el diálogo la escucha y el diálogo social con campesinos y ganaderos víctimas del conflicto yo creo que si eso se aborda en la perspectiva que lo tenemos previsto en la comisión de la verdad va a empezar a abrir posibilidades reales aquí en el departamento de que el tema del conflicto sea un tema de agenda pública Israel una última pregunta ¿qué otras dinámicas colectivas de la comunidad en Córdoba considera usted que es relevante destacar dentro de esta mirada a los esfuerzos de construcción de paz tiene en el departamento de Córdoba bueno una de las dinámicas es la incidencia porque también se ha hecho mucha incidencia tiempos atrás no había bueno por un lado el tema de la guerra como que forjó algunas cosas ¿no? porque si la guerra pues no no hubiera hecho estos estragos no hubiera lo que hay hoy por ejemplo otra de las dinámicas aparte de las organizaciones de base se crearon espacios importantes entre los gobiernos locales departamentales y nacionales por ese proceso nació las mesas de víctimas también surgieron las mesas territoriales de garantía de derechos humanos las organizaciones por ejemplo yo soy pionero de la creación en Córdoba del GTTC el grupo para la defensa de la tierra y el territorio en Córdoba es decir esto sirvió para para unirnos y buscar alternativas de solución y una de las alternativas fue esa exacto eso es decir se buscó una sincronización de dinámicas entre todas las organizaciones llegó un momento en que en que ya no sabíamos ni ni si somos indígenas si somos abros si somos campesinos o no todo estaba mirando era a un solo objetivo y el objetivo el objetivo era la defensa de nuestra madre tierra la defensa de nuestra madre tierra y eso nos llevó a irnos forjando sobre todo todos estos caminos y crear también rutas para poder salir salvo salvo y sano de todos estos procesos generados por la guerra y por los grupos actores armados y eso también ha servido esa dinámica ha servido para mantenernos en el territorio pese que los grupos actores armados todavía siguen en el territorio intentando de poner su propio control ordenar sus propias acciones eso también nos ha servido a nosotros para mantenernos en el territorio porque habemos así como hay líderes que le han tocado salir a la refugiarse a los cascos urbanos y capitales habemos uno que estamos resueltos morir en el territorio y entonces ha sido otra de la de las dinámicas hubo una dinámica de sincronización de líderes lideresas y ya no nos importaba parecía que no nos importaba como que la vida ya sino que era luchar y luchar entonces logramos de que todavía eso nos mantenga con vida los que estamos en el territorio bueno se nos acabó el tiempo le agradecemos mucho a Ángela Rodríguez a Israel Manuel Aguilar Solano por compartirnos a todos los oyentes de La Paz en Foco en este programa que es parte de una alianza entre la red paz de la Universidad Nacional y FESCOL y que pretende mostrar los esfuerzos de resistencia y construcción de paz desde los territorios del país para nuestros oyentes los invitamos a el próximo programa de La Paz en Foco bueno desde acá de el Alto San Jorge Puerto Libertador ya municipios mineros entonces gracias por ustedes tenernos presente a nosotros también no nos han olvidado de todo modo esto va a servir para muchas cosas y es de mucha relevancia pues que una universidad como es la Universidad Nacional muy prestigiosa importante nos tenga en cuenta para estas charlas que son de suma importancia para nosotros principalmente los que estamos acá en el territorio porque a veces decimos que nos sentimos solos nos sentimos abandonados pero cuando la universidad le hace llamado a uno para estos casos es algo asombroso para nosotros y muy maravilloso entonces de parte de los indígenas cenúes de Recuerdo Alto San Jorge muchas gracias y de parte de todas las otras organizaciones de base que represento como campesinas y no campesinas muchas gracias muchas gracias muchas gracias Ángela un abrazo desde la universidad y desde La Paz en Fondo gracias a todos un abrazo